Muy buena a todos, en el vídeo anterior me preguntó un suscriptor por el palomo que sale del cruce que hice de laudino por veleño y pues aquí tenemos el resultado de lo que salió por laudino por veleño como se ve no tiene el buche muy grande, no tiene el buche muy grande, lo tiene un poquillo caído pero vamos, buchón ha salido, no tiene el morro tampoco como si fuese un laudino lo tiene como un veleño pero así un poquito larguito pero vamos, que esto es una fiera, una fiera fiera lo malo que lleva aquí dos o tres días nada más en el cajón y pues eso, pero bueno, está encareciéndose ahí en el cajón y ya está a ver si quiere salir a volar o algo vamos el cajón lo conocéis, el cajón es el cajón típico, sonidos de enceles y pues es un cajón mitad patio mitad cerrado ya lo habréis visto más veces por el canal, luego está la, lo retirar y cerrar tiene el imán puesto para que, para que se quede cerrado y demás, vale y por eso los bebederos también hay un vídeo en el canal de las que necesitas estas que son la clave, es una botella de whisky y pues eso y pues nada, por lo que veo no quiere salir a volar palomo está muy encarecio en el, en el nido todavía pero bueno, ya, ya subiré un vídeo volando y el palomo en acción que esto es una fiera, vamos, esto es una fiera fiera vamos, pero lo tenía en el terreno, estaba criando y demás y pues ahora está un poco encarecido en el nido y eso pero vamos, que es una fiera, este palomo es una fiera de las más grandes ya poco a poco se irá, se irá, se irá adaptando otra vez al cajón y a volar, este ha volado aquí, ha estado por lo menos aquí suelto por lo menos seis meses, suelto trayendo palomas y trayendo de todo pero bueno, lo que he dicho, hace poco le he quitado de cría y demás y pues ahí está poco a poco irá irá cogiendo más fuerza y demás y a volar ahí lo veis, es bastante bonito, la verdad un palomazo un palomazo, palomazo tengo que poner una anilla numérica también que este no lo anillé, no sé, se me pasó la fecha de anillarlo y no lo anillé al final y pues ya está, ahí está no sé ni el año que tiene, pero vamos lo único que sé es que en el canal hay vídeos anteriores de él de pichón y él criando, o sea, él criando a otros pichones con una veleña y pues ahí lo vemos está precioso, la verdad, el palomo es un palomazo vuela un montón, está de lujo ahora mismo no se despega, pero bueno ya lo veremos en otros vídeos como vuela y pues nada espero que os haya gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a like y próximamente veremos una nueva estantería en el canal que estoy haciendo con el mismo formato del anterior estoy haciendo una nueva estantería y pues eso, ya la veremos, ¿vale? un saludo y hasta el próximo si no estás suscrito, suscríbete adiós adiós